Coca de fritada aragonesa. Comenzamos haciendo la masa de la coca, que tiene que reposar un buen rato. Disolvemos la levadura en un poco de agua y añadimos la sal y el aceite de oliva virgen extra. Ahora mezclamos el líquido con la harina. Comenzamos mezclando con una cuchara hasta que la harina haya absorbido el agua. No puede quedar ni un granito de harina seca. Dividimos la masa en dos partes iguales y ponemos una de ellas tapada con papel film y sin ningún amasado directamente en la nevera, donde la dejaremos fermentar durante unas 24 o 36 horas. En la otra masa daremos pliegues con las manos humedecidas cada 20 minutos, así durante cuatro ocasiones. Ponemos los ajos enteros en una sartén con aceite de oliva para hacer la fritada, mientras cortamos los vegetales. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, además de las patatas peladas, lavadas y cascadas con su música habitual. Ponemos todo esto en la sartén echando un poco más de aceite y removemos bien. Subimos el fuego y toca cocinar con tapa para que se vaya pochando poco a poco y la patata quede tierna. Por otro lado picamos en cuadraditos el calabacín y lo sazonamos para que vaya sudando un poco sus jugos. Volvemos con la masa. Cogemos las dos, las volcamos sobre la mesa con harina de fritura para que no se nos pegue y las estiramos poco a poco, de forma artesanal. Las pasamos a un papel de horno y encima ponemos la fritada bien fría. Nos vamos al horno. Tenemos las bandejas precalentadas a 275 grados, así que más os vale cogerlas con un trapo. En cada una de ellas posamos la masa de coca con diferentes amasados y con esa fritada aragonesa tan característica las metemos de nuevo al horno a 275 grados durante aproximadamente 10 minutos. Después sacamos, coronamos con unos tomatitos cherry, unas hojas de albahaca y... ¿qué? ¿Cuál os gusta más de las dos? Han quedado súper bien, ¿eh? No sé con cuál quedarme. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!